Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego para PC llamando Secret World Legends Vamos a empezar aquí eligiendo la facción, vemos ahí los Illuminati, Templarios o Dragoon Ahí creamos al personaje Vamos ahí, cabeza También elegimos aquí si queremos ser chico o chica La cara El pelo También podemos elegir el color Las cejas Color de los ojos Por aquí por el momento Aspectos de la cara Ahí están, le costó cargarlos Tenemos ahí un porrón de ellos Y Makeup Y Makeup, vamos a ver que es esto Pinturas Ya vemos que podemos poner solamente de ello facial Vamos a dejarlo así Seleccionar ropas Si queremos poner un gorro, en principio no, vamos a ponerle gorro Accesorios Gafas, los monstruos de gafas Venga Chaqueta Chaqueta Más bien es la camisa creo yo Si, pero con lo que tiene por encima no se le ve nada Vamos a dejar ya la que tenía Pantalones Y zapatillos Venga Charter, clases Asino, mercenario Punisher Warlock Kuslinger Mago Demorisher Trickster Dificultad Dualshot Panemorion Crack Nobre de personaje Paco Luis Y ahí estamos cargando Ahora a ver si no tarda esto mucho En principio carga Bastante rapidito Como estamos viendo aquí abajo Hace una semana No nos deja saltar el videcillo No nos deja saltar el videógrafo 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 Yo supongo que el amigo estará soñando Yo supongo que el amigo estará soñando A ver, hace cuatro días Y cargando nuevamente A ver si empezamos a jugar Vemos ahí unos cuervitos, un cadáver Ahí estamos Por el momento no tenemos habilidad ninguna Aceptamos la misión Y ahí salimos de la casita esta Bueno, realmente estamos en un cementerio, parece Sí, esa es una tumba Control Taken Misión completa Tenemos aquí habilidades Para pegar Parece que necesitamos un arma Esto no me lo puedo escoger No me coges la linternita Porque Pero si tu open your inventory Item power 48 weapon power Ahí la equipamos Un poquito lento pegando No le da tampoco mucho daño Hay que darle de seguido Ahí estamos No sé por qué No sé por qué no me deja coger aquí La linternita Más enemigos Eso No sé por qué no es ahí Uno fuera Todos fuera No sé si hay algo por aquí Que podamos recoger En principio no se ve nada Nueva habilidad Nueva habilidad ¿Qué es eso? Voy a explorar la zona Vemos abajo también nuestra vida Sabemos que hay con toda la vida No has tomis todavía Bien Cargatelos a todos Emisión 17 segundos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más zombies todavía Este es más grandote Este es más grandote Ya nos hace un pelín de daño Casi nada Pero Ojalá lo sí hace ¿Y qué es eso? Actividad Actividad Vale Vale Sí Sí Fue para un lado Bien Una palanquita Una palanquita Sí Ahí está Lo bueno es que no sirve mantener pulsado ¿Dónde está? Control R para contestar la llamada Bueno, para reclamar la recompensa Más bien, recolectamos El equipamiento A ver, otra vez venimos por aquí Y ya abrimos aquí el portal Y supongo que tendremos que bajar Por ahí Ahí está la mía otra vez Activamos esto Antorchita Por aquí no se ve nada Ahí, vale Qué mala pinta tiene eso Corre Pues no ha sido una buena idea A ver Los muñequitos Ahí estamos Vemos la posición Ahí a la que tenemos que llegar Ya casi estamos Vamos Y falta uno Que es este de aquí Y ya podemos pasar Otro capítulo más fuera Proseguimos Ya está la mía otra vez Salimos al exterior No se ve nada Así de primeras Un montón de minas Un montón de minas Y de trampas Vale, quería ver si El amigo puede saltar Menos mal Está litrocutado esto Y morimos Y en principio Pues nada más Más o menos Ya vimos un poco de qué va la cosa Ahora toca Continuar lanzando poco a poco Vemos ahí la maquinita esta Que fue la que me olvidé Antes de ver Pasa directamente Todo para adelante Y deberíamos de modificarla Nos vemos Chavales